Detrás de imágenes como esta, o de menores vendiendo en las calles, o de personas que realizan trabajos agrícolas, pesqueros, en las minas o en la maquila, pueden estar bandas delictivas que se aprovechan de una situación de vulnerabilidad para realizar un negocio ilegal muy lucrativo. La compra-venta de seres humanos, como la Organización de las Naciones Unidas, ha calificado a la trata de personas. Hablamos que el primer delito es la cuestión del narcotráfico, el segundo es la cuestión del tráfico de armas y el tercero es la trata de personas. Sin embargo, es un delito que está invisibilizado. Es decir, la mayor parte de la gente lo identifica con la cuestión de violencia de género. La ONU sostiene que cada año miles de hombres, mujeres y niños caen en las manos de traficantes, tanto en sus propios países como en el extranjero. En un informe global con datos de 2018, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito advierte que el tráfico de personas está adquiriendo, dicen, dimensiones espantosas y que América del Norte, América Central y el Caribe conforman la región con un mayor porcentaje de niños entre las víctimas, con un 66%. El informe indica que la explotación sexual es el delito más frecuente. Las mujeres y las niñas representan un 70% del total de las víctimas de trata. Carla Jacinto, Sara y Patricia González, al igual que otras miles de mujeres, han tenido que aprender a traducir, y de la peor manera, lo que realmente significan estas cifras. Me pegaban con palos, me llegaron a romper muchos palos en la espalda, en el cuerpo. Me llegaron a casi matar dos veces los clientes, como varias veces mi tratante. Carla recuerda que apenas tenía 12 años cuando fue llevada a un prostíbulo, donde también había otras niñas. Yo era una niña, no estaba desarrollada, era una niña que no medía más de un metro veinte, un metro treinta. Y una de las cosas es que cuando empezaba, cuando vi a la primera chica en Puebla, faldita y tacones, fue algo, con faldita y tacones, fue algo tan impresionante, porque no me imaginaba realmente estar ahí. Son las víctimas de los depredadores, que las enganchan de distintas formas, como recuerda Sara, el nombre con el que quiere ser identificada. Ella dice que a los 13 años, cuando murió su madre, unos familiares la obligaron a prostituirse para ayudar supuestamente al mantenimiento de su hermana menor. A base de mentiras fue todo, pero como siempre, uno en su inocencia se cree todo. Un diagnóstico sobre el tema realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México estimaba que en 2013, citando al Foro de Viena para combatir la trata de personas, este delito generaba ganancias ilícitas de entre 32 mil millones de dólares y 36 mil millones de dólares anuales en el mundo, y calculaba entonces que globalmente entre 2 millones y 4 millones de personas eran captadas cada año con fines de trata, de las cuales cerca de un millón eran trasladadas a través de las fronteras. En Tijuana, la ciudad de Baja California, que limita con Estados Unidos, algunos señalan que las cosas han cambiado poco. Baja California, en particular Tijuana, es un lugar de origen, tránsito y destino de la trata de personas. Entonces, pues es un crimen que va en aumento. ¿Por qué? Porque a diferencia de una droga la vendes una vez, pero a un ser humano lo puedes vender 15 a 20 veces en un día. Entonces, pues es un crimen muy lucrativo y necesitamos levantar la voz, hablar más de este tema, porque es algo que no se oye, es algo que no se menciona, es algo que no es de agenda política, sin embargo, pues es algo que sí deberíamos dar la importancia que merece. En otra de las fronteras con Estados Unidos, en Tamaulipas, el diagnóstico es el mismo. Señalan que la población migrante es uno de los grupos de mayor riesgo. En tiempos pasados tuvimos la oportunidad de trabajar en toda la región norte de Tamaulipas, en todos los albergues, Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa, con el tema de la prevención de la trata de personas con los migrantes, y nosotros ahí pudimos tener la experiencia de detectar muchas víctimas de trata. El informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la trata de personas 2020 señala que la mayoría de las víctimas extranjeras provienen de América Central y de América del Sur, principalmente de El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela. El documento señala que los tratantes explotan a algunas de estas víctimas a lo largo de la frontera sur de México. El Departamento de Estado indica que otros hallazgos, como el llamado turismo sexual, es un problema a la alza y que muchos de los involucrados en la explotación sexual de menores son mexicanos, pero también turistas de Estados Unidos, Canadá, así como de Europa Occidental. Para el gobierno de México, el combate a este delito requiere de un nuevo planteamiento que sea más eficaz. México tiene una situación muy compleja. O sea, México, por su posición geográfica, es un país de origen, es un país de tránsito y es un país de destino de trata de personas. Yo me atrevería a decir a este momento, incluso es un país de retorno de víctimas, por su posición geográfica. México, a diferencia de, por ejemplo, los países de Centroamérica, y esto lo comparte con Estados Unidos, tiene un gobierno federal, eso representa unos retos importantes en términos de la coordinación, porque la ley general dice que nosotros debemos coordinarnos con los estados y que en los estados también tienen que funcionar estos mecanismos de coordinación. A esta complejidad se agrega que durante la pandemia han surgido nuevas formas de cooptación o reclutamiento utilizando las redes sociales. La funcionaria de la Secretaría de Gobernación de México lo explica. El crimen organizado y todas las redes de trata, porque no son solamente crimen organizado, siempre van a ser muy creativos en sus maneras. Y cuanta cosa funcione, lo van a intentar. Así que no es de extrañarse que ahora los enganches para las víctimas de trata sea a través de redes. México cuenta con una ley para prevenir y sancionar la trata de personas aprobada en 2012. En ella se establecen penas que van desde los 5 años y hasta los 40 años de prisión, dependiendo del delito. Sin embargo, para algunas de las víctimas aún hacen falta más acciones para romper la red de complicidad que existe alrededor de este negocio ilícito y en las que están involucrados los que ofertan, así como los que consumen. Las jóvenes que están sin víctimas no demandan. ¿Por qué? Porque tienen clientes que son diputados, que son policías, que son jueces, o sea, son sus clientes. Es importante que la gente sepa que ese problema existe. Es importante que la gente sepa que en pleno siglo XXI estamos viviendo una esclavitud moderna. Una justicia expedita señalan que termine de alcanzar a los delincuentes para que niños y niñas tengan la posibilidad de ejercer su irrebatible derecho a tener una vida plena. Y que hoy puedan sonreír y decir que tienen sueños, hoy puedo decir que tienen una hoja en blanco, donde realmente pueden escribir su propia historia.